La máquina de Cruz Azul quiere el triunfo y con ello llegar a la liguilla del torneo Apertura 2017, señaló el delantero uruguayo Martín Cauteruccio. El artillero cementero aseguró que el equipo está totalmente concentrado para encarar su duelo de la jornada 17 contra los tiburones rojos del Veracruz. Pese a que nadie esperaba que Cruz Azul se robara los tres puntos de la cancha de Monarcas Morelia, Cauteruccio afirmó que la máquina es uno de los grandes equipos de México y siempre busca ganar. Cruz Azul es un equipo grande y lo importante será no bajar los brazos, porque contra Veracruz será un partido difícil porque no ha tenido buenos resultados, pero nosotros vamos por el pase a la liguilla, sentenció el delantero celeste. Cauteruccio aceptó que le gustaría ser parte del equipo que dispute este vital encuentro, y pese a que no ha sido titular en la última parte del torneo, sabe que si entra en un momento goleador eso lo llevará a ganarse la titularidad.